¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que lo estén pasando bien. Los saluda Benchur Monreal en este sexto capítulo de su programa Sensor UBC. Aprovechando que el clima está un poco fresco y en las temporadas decembrinas está un poco más frío el clima, les traeré unas recomendaciones a Leonardo del programa para que lo pasen de la mejor manera. Les traemos todo el quehacer universitario a lo largo de la semana. Esto es Sensor UBC décima temporada. Enseguida nuestras compañeras de la sección A Ciencia Cierta nos traen la segunda parte de la entrevista que le hicieron a la doctora Sandra Mazzoni, originaria de Argentina, que dio la conferencia acerca de las estrategias y todo lo que ocurre dentro del ámbito de la comunicación. ¡Veamos! La doctora Sandra Mazzoni es catedrática de comunicación estratégica, categoría 1, consultora, investigadora, docente de posgrado en el nivel doctorado y maestrías. En su país y en el extranjero, ha realizado numerosas investigaciones y consultorías en el área de su especialidad. Estrategias de comunicación social, comunicación y desarrollo, comunicación ambiental y comunicación educativa. Para ser un buen comunicador es imprescindible salirse de la idea de que los mensajes lo resuelven todo. Y entender que aún en esa dimensión reducida de la comunicación entendida como mensajes, al menos reconocer que el emisor pone un 50% de la cosa y del otro lado hay un otro que pone otro 50%. Entonces no es tan importante lo que se dice, como lo que va a hacer, como va a completar, como va a resignificar, como va a comprender ese otro lo que está diciendo el emisor. Entonces ya la idea esta de emisores y receptores entendidos en términos lineales y secuenciales, es una idea que nos queda chica. El mundo en red es un mundo de interconexiones constantes, de fluidez constante, de cambio constante. Entonces para poder trabajar en ese mundo en red necesitamos otras miradas, otras metáforas de la comunicación, ya no la del mensaje, sino, bueno, otras definiciones, ¿no? Y una de las definiciones que estamos proponiendo es entender a la comunicación como un encuentro, como un cambio social conversacional en la cual todas las partes intervinientes tienen igual importancia. A los alumnos les recomendaría que, ante todo, busquen algo que les interpele, es decir, algo que les convoque, algo que les movilice, que no se metan en cualquier tema, sino que se metan en un tema para especializarse, que de alguna forma les haga mover alguna cuestión, ¿no? Y luego que se informen, que busquen experiencias que se desarrollan en esa especialidad. Así que si se quieren dedicar a la comunicación ambiental, hay montones de cosas para conocer. Si quieren dedicarse a la comunicación en los museos, lo mismo, la comunicación política. Hay muchísimas áreas de especialidad que están surgiendo y que ustedes pueden aprovechar en ese buscar datos de otros países. La UABC, junto con Coordinación Escolar y Servicios Estudiantiles, lanzan una convocatoria para todos aquellos alumnos que interrumpieron sus estudios. A todos los alumnos que cursaron algunos de los programas de la facultad, interrumpieron sus estudios, pero desean reinscribirse en el próximo periodo, enero-junio del 2017, se les convoca a realizar el trámite correspondiente, siempre y cuando no estén en los casos que les mencionaré a continuación. Cuando medio por inscrito la solicitud de baja definitiva del programa educativo en el que estaba inscrito. Cuando habiendo inscrito por segunda ocasión en la misma unidad de aprendizaje, no la acredite, siempre que se hayan agotado las oportunidades de evaluación que le otorga el Estatuto Escolar. Cuando cause baja definitiva en dos programas educativos del mismo nivel. Si le es imputable la falsedad total o parcial de un documento escolar presentado para efectos de cualquier trámite escolar. Por haber sido sancionado con la expulsión definitiva de la universidad, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General. La solicitud se llevará a cabo vía internet en esta página. Del 5 de diciembre al 6 de enero. Y los resultados se darán a conocer en la misma página el día 13 de enero. Recuerda, en caso de ser aceptada tu solicitud, deberás de cumplir todos los requisitos. ¡Mucho éxito! En el Viernes Cultural se llevó a cabo la presentación de danza africana a cargo de Lisa Domínguez, en la cual dio una pequeña demostración de la cultura africana. Acompáñanos. La danza africana, desde mi punto de vista particular, tiene que ver con el reconocimiento de la tercera raíz. Sí, cuando yo empecé a conocer esto, empecé a leer más, a investigar sobre qué era eso de la tercera raíz. Entonces me di cuenta que había por ahí toda esta información. Hay documentales, hay libros, hay tesis, etcétera, que tienen que ver con... También le llaman la raíz olvidada, que es algo que se nos negó. En la historia no nos cuentan que traemos sangre directa africana. Nos han... Indígena y español, ¿no? Entonces, analizando toda esa situación, pues ya veíamos, ¿no? Que es bien claro, pues, como los barcos que llegaron de España venían con esclavos africanos, que son los que primero se relacionaron con los que vivían aquí, ¿no? Con los nativos. Entonces traemos la sangre directa. Nos lo platican, ¿no? En la historia de las escuelas, pues, no nos enseñan esa parte. Y eso para mí es lo más relevante, la tercera raíz. A mí me motivó a ser instructora porque me interesaba mucho tomar clases, tomar clases con maestros. Más al centro sur de la República había un movimiento muy grande, este africano, ¿sí? De reconocimiento, de danza, de música. Acá no llegaba. Entonces, para yo poder traer maestros aquí, pues necesitaba que hubiera gente que quisiera tomarlos. Entonces, yo empecé a dar. Yo bajaba, yo bajé a Hermosillo, bajé a Ciudad de México, bajé en Cancún, también tomé clases y llegué para acá, pues, para dar las clases, para poder traer para acá a los maestros. Aquí, en UABC, tenemos casi tres años dando la clase. Pedí un salón, solicité espacios, yo soy egresada de aquí, y pedí un espacio para traer un maestro. Entonces, como, pues, nos lo facilitaron, entonces nos dijeron, pero, pues, que querían una presentación. Tuvimos la presentación y al coordinador le gustó mucho. Entonces, nos pidió que diéramos clases permanentes acá. Entonces, pues, hicimos la solicitud, todo el trámite y, pues, pudo quedar, ¿no?, con la oferta de cursos culturales. Bien, las clases se abren cada semestre, así como se abren las clases regulares en las facultades, en las escuelas, así se abren en cursos culturales. Es por semestre. Y seguramente en enero ya están anunciando los horarios y las fechas de oficina para inscribirse, y en febrero iniciamos el siguiente semestre. Esto fue todo por nuestra parte. Soy Alexia Borbón para Ascensor, décima temporada. Ya comenzó la temporada de frío y de lluvias y es importante recordar que hay que salir abrigados de casa cuando vayamos al trabajo o a la escuela o a algún otro lugar para evitar contraer algún tipo de enfermedad. Yo te recomiendo que utilices una chamarra gruesa para que te puedas mantener calentito en caso de que haga mucho frío o borra mucho aire. Y, o si no, utiliza una chamarra delgada impermeable en caso de la tuya. Muchas gracias, Ben Curi. Bueno, yo también voy a hacerles algunas presentaciones conociendo ya el clima tan inestable que tenemos en nuestra región, que tomen sus ocasiones y que se alimenten sanamente, sobre todo que pongan mucha vitamina D porque nos va a ayudar a padecir demasiado en los medales. Hola, yo soy Jacqueline García de tu sección Detrás D y en esta ocasión te presentamos la entrevista que le realizamos al maestro Daniel Serrano de la Facultad de Artes, mismo director de la obra Brujas de Salem. Estuvimos detrás de Bambalinas grabando todo el proceso que tuvieron. Acompáñanos. ¿Ustedes qué papel hacen dentro de la obra? Elizabeth Proctor. Mary Warren. Mary Warren. Mi mujer, mi dama. Mi dama. Mi dama. Aquí estamos, dentro de los camarinos del teatro. Daniel Serrano, director de la Facultad de Artes y director de la puesta en escena de las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem es una obra que decidimos abordar en la materia puesta en escena clásica de este semestre, en el grupo de séptimo semestre de la licencia de tuve en teatro. Es una obra clásica del siglo XX, del siglo pasado, por ahí de mediados de los 50, de este autor norteamericano, Miller, que tiene que ver también con la cacería de brujas por el macartismo en Estados Unidos en esa época, la cacería de los comunistas en esa época. Muchos artistas y muchos intelectuales fueron perseguidos por el macartismo. Un senador, McCarthy, que era el que los perseguía. Entonces, Arthur Miller escribe esta obra a partir de eso. Y, bueno, considerábamos que era importante acercar a los muchachos, a los alumnos, a esta propuesta, al realismo norteamericano. Hubo que hacer una adaptación. Lo hizo Esmeralda Ceballos, que ya es egresada de la licenciatura en teatro. Con los muchachos de 14 actores en escena, también trabajaron puros egresados ayudándome. Mariana Chávez en la asistencia de dirección. En el vestuario estuvo Isaías Loyo. Estuvo Jonathan Ruiz de la Peña en la escenografía y en la musicalización o en la escenofonía y en la iluminación estuvo Jonathan Gutiérrez. Entonces, es un proyecto integral en ese sentido, muy, muy de la Facultad de Artes y que, bueno, cuenta esta historia de una obra que sucede en 1692, la historia de qué pasaba con aquellas aparentemente brujas que no bajan, pues no eran tal, en esa época. Bueno, yo tenía que no dirigía teatro desde el 1010, más bien. Entonces, de alguna manera, estos muchachos me regresaron a la escena. Estoy muy contento por eso. Me gustó mucho el resultado. Me parece que la gente salió contenta con el trabajo y además de un proceso académico de los muchachos y es también un proceso creativo muy, muy, muy importante. Yo estoy de verdad muy contento con todo lo que pasó con esta experiencia. Pero esperemos que sí, vamos a ver, tenemos que buscar espacios, tenemos que buscar una serie de cosas para que se vuelva a llevar a la escena. Soy Sergio y interpreto a John Proctor en Las Brujas de Salem. El proceso estuvo muy, muy padre con todos mis compañeros, colegas y creo que el producto también nos satisfació a todos, tanto como al director como a nosotros. Estamos muy satisfechos con el trabajo y esperamos que el público lo haya disfrutado. Como ya vieron, esto fue lo que nos presentaron los chicos de la Facultad de Artes de la obra Brujas de Salem. Yo soy Jacqueline García y esto ha sido todo por mi parte. Hola amigos de Sensor, mi nombre es Fabián Castillo y hoy nos encontramos en la sala de lecturas en el Choque Cultural de Despedida. Junto a nuestros compañeros y marrones y celebrando con ellos que se van de intercambio. Vamos a conocer más sobre este evento. Bueno, yo soy el maestro Carlos Reina García, yo soy el jefe del Departamento de Cooperación Internacional de Intercambio Académico de este campus Tijuana. Bueno, tuvimos un evento muy interesante como ustedes pudieron ver donde nuestro campus Tijuana lanza al mundo y a México a los alumnos que se van a ir a intercambio en 2017-1. Bueno, primero que nada para que los estudiantes vean, como ustedes se dieron cuenta, presentamos a cada uno de ellos y vean que la realidad, que la movilidad estudiantil es una realidad y que la universidad está internacionalizada, que es uno de los retos que este rector nos ha pedido para su administración, que la universidad se internacionalice. Mi nombre es Gabriela Denise Rincón Sotelo, soy de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Me llamo Javier Ismael Delgado Ávila, soy de la Facultad de Derecho, Campus Tijuana. Me voy a ir a Linz, Austria, a la Universidad de Johanskepler. Me voy a la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es muy importante porque nuestra universidad tiene un reto importante, la internacionalización. La UABC, como una universidad de convicción fronteriza, tiene que estar ligada con todas las universidades del mundo. Entre más estudiantes lancemos al mundo y más académicos de diferentes partes del mundo recibamos, significa que nuestra universidad está en un contexto globalizado y eso es trascendental. Aumenta nuestros indicadores, subimos en el QF ranking, nos catalogamos como de las mejores y les recuerdo que el reto del rector y nuestro como funcionarios es que al 2025 esta universidad está entre las primeras cinco de México y sobre todo porque estos estudiantes que van son embajadores. A su regreso ellos transmiten a los estudiantes sus experiencias y van creando una cultura de la internacionalización en nuestra universidad. Lo que más me llama la atención es el idioma porque el alemán es un idioma que me fascina y lo he estado estudiando por mucho tiempo y quiero aplicarlo. ¿De lugar a donde voy? Bueno, la universidad es una de las primeras universidades que se fundó en Argentina entonces son de las más antiguas entonces creo que la historia y la cultura. Lo que más voy a extrañar es mi familia mis amigos la comida y sobre todo que tenemos una cultura muy particular eso es lo que más voy a extrañar. Pues la comida y mi familia y estar aquí en Tijuana. Yo los invito a todos a que revisen la nueva convocatoria que está por salir cada semestre sacamos la convocatoria ahora en diciembre estaremos lanzando la nueva convocatoria en nuestra página de cooperación internacional con los coordinadores de intercambio en sus respectivas facultades unidades académicas o con nosotros en el departamento donde con mucho gusto les daremos la información. Y eso fue todo en nombre de Censor les deseamos un buen viaje y que tengan mucho éxito. Mi nombre es Oigan Castillo y esto fue De Visita. Recuerda también adquirir guantes con tu pantas para esta temporada del Tío en la Correta. Antes de salir te invitamos a buscar el tío para que te haya convenido de cómo va a estar y si es necesario llevar un paraguas. El graffiti siempre genera algo de controversia en las grandes ciudades sin embargo no deja de ser una forma en que el artista puede expresar sus pensamientos ideas y emociones. Conozcamos algunas opiniones de los estudiantes. En sí el origen el origen no pero yo lo veo que el graffiti lo utilizan como una forma de expresión en los jóvenes de los de hoy. Pues había escuchado que empezó en Estados Unidos no estoy segura si en Nueva York o en algún otro estado pero es lo que he escuchado. Pues en sí básicamente el origen no lo conozco pero pues sé que pues más o menos es un medio de expresión de la gente. Si no mal recuerdo el origen del graffiti comienza en las calles de Nueva York con una persona que firmaba Taki 183 181 algo así. Trabajaba según el correo y a donde iba dejaba sus firmas. Pues según el tipo de graffiti porque hay graffitis que son murales y son realmente hermosos y hay graffitis que solo son letras y se ven muy feas dar mal aspecto en lugar donde se ve. Pues yo considero el graffiti depende. A veces es delictivo cuando los los vándalos lo utilizan nada más como para dejar marca, marcar territorio y esas cosas pero también creo que el graffiti ha llegado a un nivel muy artístico donde también puedes transmitir un mensaje y creo que está bien. Pues lo considero un arte cuando se hace por cuando es por medio de expresión. Si lo estás haciendo por ejemplo para poner el nombre de tu novia en la pared sí se me considera un delito. Pues creo que no no es un delito algunas personas lo hacen con la intención artística pero en general creo que es como el resultado dependiendo de la sociedad por culpa de esto o por culpa de aquello lo hacen bandas delictivas podría decir pero no precisamente es un delito para mí. No sé yo estaba en un grupo anti-graffiti y así nosotros lo que hacíamos era pintar y fomentar esa ¿cómo se puede decir? pues esa cultura de limpieza y de todo eso porque como te digo hay grafiti que se ve muy mal y pues a las personas si digamos a agarrar alguna de las personas que hacían esto las poníamos a pintar para que tomaran conciencia de todo esto. Yo propondría que hubiera lugares donde sí se pudiera hacer como modos específicos dentro de la ciudad donde sí pudieran realizar sus obras y así se acabaría grafiti delictivo. Pues propondría que pongan como ciertas áreas para hacer ese tipo de trabajos. Ok. Es abrir más espacios a la gente que quiera hacerlo ¿no? como que deje de ser ilegal que lo hagan legal por así decirlo pero obviamente en algunos espacios no no es como se dice en las casas de las personas así por ejemplo hay gente que sí te permite pintar sus bardas hay lugares como canchas deportivas esas que dejan dejan hacerlo y abrir más espacios así creo que sería la solución. El grafiti es un elemento que puede embellecer cualquier clase de panorama urbano sin embargo se tiene que realizar en espacios específicos y con autorización. Mi nombre es Derek Ruiz este fue Banco de Ideas y nos vemos en la próxima cápsula. Hoy en Marcador les traemos el resumen de lo que fue el último partido del año para los cimarrones de la UABC los cuales se enfrentaron a los borregos de Guadalajara. el juego comenzó con una anotación temprana de los borregos los cimarrones intentaron responder pero solo consiguieron una segunda anotación los coordinadores no sabían qué técnica usar y los cimarrones eran ampliamente dominados al finalizar la primera mitad UABC perdía 27-0 la segunda mitad se tornó más intensa ya que los cimarrones de la UABC por fin anotaban un touchdown con el apoyo de su afición y unas buenas jugadas lograron acercarse en el marcador lamentablemente para los cimarrones el tiempo se agotó quedando el marcador 33-20 a favor de los borregos 27-30 que se fortunate 23-30 que se tornió de la bahía de la bahía se originar ¡Gracias! Lo primero que llevo a la cara es agradecer a mi familia que yo creo que gracias a ellos es lo que hemos hecho aquí. Muchas gracias a todos los que confiaron en nosotros y a los que no también porque pues así es esto. Si no confiaron en nosotros, nos levantan nosotros para poder hacer todo este tipo de cosas. Muchas gracias a todos. Felicitamos a los borregos por el triunfo adquirido y su campeonato, así como a los cimarrones de la UABC por una gran temporada. Esto fue todo por Marcador. ¡Nos vemos en la próxima! Hola, mi nombre es Edgar Valdés. Soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Estoy en Tranco Común. Tengo 19 años. La banda en la que yo me encuentro se llama Number Nine. Inicio aproximadamente hace dos años y medio debido a que yo tenía un compañero llamado César que es el actual bajista de la banda. Y decidimos iniciar un proyecto de música y después se fueron integrando otras personas que más adelante fueron saliendo del proyecto. Y después se integró Juan que es el cantante. Después igual entraron otras personas saliendo del proyecto y entró Emiliano, el que ahorita es el guitarrista. Y es como nos hemos mantenido. Llevamos un año con esa formación que es Emiliano, Juan, César y yo. Bueno, yo soy el baterista de la banda y prácticamente entre todos somos los que componemos y es que baterista y compositor. Bueno, nosotros hemos tenido algunos proyectos. Básicamente todo lo que tocamos son canciones propias. Nosotros siempre hemos tenido esa mentalidad de no tocar ninguna canción que no sea de nuestra autoría. Y hemos tocado en distintas partes de Tijuana, en muchos eventos, tanto en Ensenada, aquí en Tijuana. Hemos tocado en el Centro, en eventos de la Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas. Y básicamente los proyectos que hemos tenido, hemos estado comenzando a grabar ya nuestras canciones. Y estamos en proyecto de sacar nuestro primer disco, que estamos esperando que para el siguiente año ya se pueda dar. Nosotros tenemos como objetivo, como meta, llegar a grabar el disco y ya teniéndolo, poder irnos de gira. Se podría esperar que el año que viene, si es muy rápido, nos gustaría buscar las vacaciones del 2017-2018 de verano para poder salir de gira, buscar algunas fechas en otros lugares y básicamente es irnos dando a conocer, buscar oportunidad de buscar otras tocadas, buscar otros lugares donde tocar básicamente. Y siento que ese es el objetivo, siempre va a ser crecer, nunca dejar de componer y hacer lo que nos gusta. Y yo como persona tengo el objetivo de igual, crecer como músico, aportar aún más a la banda e igual, de igual manera terminar mi carrera, tener un título y como principal objetivo me gustaría triunfar con la música, que es lo que más me gusta hacer. Bueno, y nos pueden contactar en Facebook como eno.9, también tenemos en Snapchat eno.9-oficial y en Instagram de igual manera nos pueden encontrar ahí. Y pues está suave, ahí pueden estar al tanto de todas las noticias, de todos los eventos que vamos a tener y esperamos que nos puedan acompañar en algún evento y que más gente nos pueda escuchar. Bueno, ya hemos llegado al final de un episodio más de Sensor UABC, esperamos que el contenido haya sido de tu agrado, puesto que todo el equipo lo prepara con mucho cariño para ti. Así que también esperamos que sigas nuestras recomendaciones en estas épocas de invierno y nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube. También te invitamos a que veas cada semana nuestro programa por el canal Sintesis TV, 112 y 155 en el resto de la región. Los domingos a las 1 y media de la tarde y los miércoles la repetición a las 11 de la mañana. Mi nombre es Tania Galindo, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en Sensor UABC. Gracias por habernos sintonizado en un programa más de Sensor UABC, décima temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!